La capacidad de hacer, buscar soluciones es característica de los trabajadores de la empresa de líquidos orales Medilip de Granma, la primera de la provincia que pagará 80 mil pesos, el máximo, a anidistas. El trabajo se titula alcohol desinfectante. Es un producto que nos dimos a la tarea de buscar internet. Entonces, inicialmente empezamos a utilizar un alcohol utilizando como humectante del alcohol la glicerina. Luego la glicerina como producto importado tuvimos que buscar una solución utilizando también un humectante. Para eso utilizamos el sorbitor, un producto nacional. Y esto hizo que el trabajo se hiciera sostenible en el tiempo y lograra una aceptación muy grande. Después de que el trabajo se produjo cuando estábamos en plena COVID. Muchas personas se quejaban porque cuando utilizaban el alcohol al 70% las manos se les resecaban. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar un producto o una nueva materia prima que permitiera mantener las manos un poquito más la humedad, que hiciera el mismo efecto que los gel antibacterianos y además eliminando importaciones. La sostenibilidad y comercialización valida el aporte. Ese producto ha tenido la sostenibilidad, les explicaba la sostenibilidad en el tiempo, el producto de que es alcohol y también lleva a Xorbitor, un producto que se desarrolla aquí en Cuba también. Hay diferentes provincias que lo han comercializado. Empezó comercializándose por Villa Clara, después Gamagüey, Señor Fuego lo han comercializado, Holguín, Santiago de Cuba, Las Tunas, Granma. Apostar por el trabajo en equipo es un hecho. Si no trabajo en equipo, el trabajo no sale como uno quiere y con la premura que hacía falta. Una, para las condiciones que estábamos viviendo en el momento que salió el trabajo, que era plena COVID, que hacía falta desinfectante. Más allá de la remuneración económica, la satisfacción espiritual. Bueno, representó una satisfacción muy grande en saber que íbamos a ayudar a la población, no solamente en la desinfección de las manos, sino que también se podía desinfectar rápidamente cualquier instrumento en un hospital, en nuestras casas también, en nuestros hogares. Reconocer las peculiaridades de las energías femeninas en el laboratorio son mayoría. Indudablemente la mujer le aporta un sentido un poquito mejor al trabajo, a lo que es la organización, a lo que es el sacrificio. El laboratorio tiene un toque femenino y eso, aunque no se note, quizás estadísticamente no se tenga un estudio hecho y diga que el trabajo de la mujer o del hombre es mejor la mujer o no es un laboratorio. Sí, el trabajo con la mujer aquí ha fortalecido a la fábrica. Adriana y Ramón pueden disfrutar del sano orgullo de saberse creadores de soluciones. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.